Música Querían mejorar aquí, al rato van a mejorar, se les está castigando el tráfico, la vialidad se está castigando Pero se va a una mejoría, a largo plazo, no sé, va chistoso, se va a quedar bien, es lo que yo les digo Pero querían esto, aguanten, son ahorita las 3 amigo, de 3 a 7 de la tarde, así es un despapaya aquí Porque ahorita nada más es pura salida y entrada, ahorita ya nada más, puro trailer y carro que entra para allá las colonias que están allá adentro, aledañas Aquí puro trailer y calafia, si, los que no, pues bueno, como es que está pasando, los que no, yo les digo que se metan allá a la plaza Allá que se den vuelta, que salgan por allá, mira, como es, que se vayan por allá Estos salen por la otra salida o la otra entrada allá de la Urrera, para que agarren para Santa Fe, para allá ¿Cuántos más elementos andarán aquí en la zona? Estoy una compañerita allá en el Calimax, también donde está todo el despapay, somos dos Y un motociclista, somos dos Un motociclista aquí conmigo y un motociclista allá en Calimax, caótico Bien caótico Ahorita está relativamente... Está tranquilo, espérate ahorita de las 3 a las 7 ¿Pero cuántas semanas más o menos le dieron para terminar esa chaca? Yo lo que escuché, entre comillas, 5 meses, eh 5 meses